Francia es un país fabuloso para visitar o vivir, dentro del podemos encontrar desde grandes viñedos a restaurantes de lujo. Francia está llena de hermosas vistas y dentro de ellas viven muchas personas ultra ricas. Francia es famosa por su moda, sus vinos y la historia de su arte y muchos ultra ricos han ganado sus fortunas mediante estas. La riqueza de algunas personas multimillonarias vienen de riqueza de dinero viejo, mientras que otras su fortuna proviene de hace décadas. A continuación veremos a las 5 personas más ricas de Francia, cómo es que han obtenido su dinero y en qué lo gastan. Número 5 y 4. Alain y Gerard Wertheimer. Estos dos hermanos están dentro del top 5 de los más ricos de Francia. La combinación de sus fortunas suman un patrimonio neto de más de 34.2 mil millones de dólares. Su abuelo Pierre ayudó a fundar la marca de Coco Chanel en 1920 y ha crecido exponencialmente desde entonces. En 2019 Chanel generó la gran cantidad de 10.9 mil millones de dólares. A la temprana edad de 25 años Alain convenció al consejo de administración para permitirle hacerse cargo de la empresa y desde el momento en que se hizo cargo contrató a muchos diseñadores para elevar aún más el prestigio de la marca y ha sido todo un éxito. ¿Y qué han hecho los dos hermanos con ese éxito y el dinero que viene con él? Los hermanos Wertheimer son muy discretos y prefieren que su marca sea la que destaque, sin embargo, se complacen abiertamente en dos pasatiempos bastante caros. Los hermanos heredaron el negocio de las carreras de caballos de pura sangre de su abuelo y son dueños de 200 caballos en California, Kentucky y Normandía. Su caballo Salou ganó más de 4 millones de dólares en carreras. Además de las carreras de caballos, los hermanos aman el vino. Compraron una bodega en Burdeos en 1994 y en 2015 compraron viñedos en Napa Valley, California. Alain Wertheimer también es propietario de un ático en la Quinta Avenida en Nueva York, pero esa es solo una de las ocho propiedades que poseen los hermanos. Tienen también una mansión de estilo francés en Ginebra, Suiza, un chalet en los Alpes suizos y otro castillo en el Valle Inferior de Francia. Estas casas están equipadas con arte que incluye piezas originales de Picasso y Matisse. Número 3. François Pinot François Pinot es alguien que empezó desde cero y terminó siendo capaz de obtener absolutamente cualquier cosa con un patrimonio neto de 33.9 mil millones de dólares. Creció en la Francia rural, solo terminó la escuela secundaria y a menudo se burlaban de él por su origen campesino. Con el tiempo inició una empresa maderera y luego comenzó a comprar otras empresas en quiebra. Formó su propia sociedad gestora de cartera, Pinot USA, que se hizo pública en 1988. Y luego pasó a comprar acciones de Gucci por 3 mil millones de dólares y desde entonces ha comprado Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Boescheron y Valenciaga. Así que ciertamente François ha trabajado por su riqueza, pero ¿qué hace exactamente con ella? En su mayoría, solo compra arte. François posee una de las colecciones de arte más importantes del mundo con alrededor de 5 mil obras de artistas contemporáneos. Es dueño de obras de Picasso, David Hammons, Donald Jude, Goons y Mondrian. Compró un edificio histórico en Venecia, Italia, para exhibir su arte y también un edificio en Francia para lo mismo. Siendo un amante de las artes, François también donó una cantidad justa para ayudar a preservar la Catedral de Notre Dame. Después de que sufriera daños en el incendio, él y su familia donaron 100 millones de euros para la restauración del edificio. Número 2. François Bettencourt-Meyers. La mujer más rica del mundo también vive en Francia y tiene más riqueza que la mayoría de la gente podría imaginarse. François Bettencourt-Meyers tiene un patrimonio neto de 48.9 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo se convirtió en la mujer más rica del mundo y la segunda más rica de Francia? Bueno, tuvo suerte de ser la hija de Lillian Bettencourt y la principal accionista de L'Oriel. Bueno, ella nació en la riqueza pero nunca se unió a las fiestas ostentosas en las que creció escondiéndose en su habitación y escribiendo, por lo que no es de extrañar que se convirtiera en autora mientras formaba parte de la junta directiva de L'Oriel. Ha escrito varios libros, la mayoría de ellos sobre religión que van desde la mitología hasta las relaciones entre judíos y cristianos. Es dueña de una mansión histórica en París, una casa de vacaciones y varios apartamentos en toda Francia, aunque se sabe poco sobre la vida cotidiana de François, ha hecho algunas grandes donaciones públicas que la han puesto en el centro de atención. Como por ejemplo después de que la Catedral de Notre-Dame se incendiara donó mil millones de dólares para su restauración. Número 1 Bernard Arnold Bernard Arnold Bernard Arnold El trono de Jeff Bezos dos veces de manera breve con un patrimonio neto de 154 mil millones de dólares y con los que Bernard se convirtió en el hombre más rico de Francia. Inició en 1971 trabajando para la empresa de su padre, siete años después es elegido director general relevando a su padre. Poco después adquirió la empresa financiera Agatch y así empieza a tomar el control de varias empresas en dificultades, incluidas Christian Dior y Le Bon Marché, una tienda departamental. A partir de ese momento, Arnold se hizo con tantas empresas como pudo, pasó a formar una sociedad de cartera y se hizo con el control de LVMH, un importante conglomerado de lujo que realmente disparó su riqueza. Posee Sephora, Marc Jacobs, Fendi, Dickie & Way, Selin y Tiffany. Por solo nombrar unas cuantas. Entonces, ¿qué hace con sus 154 mil millones de dólares? Arnold posee varias propiedades, es dueño del Chateau Cheval Blanc, una finca con viñedos ubicada en Saint-Emilion, Francia, que también cuenta con un castillo de 150 años de antigüedad que sirve de residencia al empresario. Bernard Arnold disfruta del Sinfoni, el megayate personal del hombre al frente del mayor imperio del lujo del planeta. El Sinfoni fue, en 2015, el primer yate construido en Países Bajos en superar los 100 metros. Arnold es un ávido coleccionista de arte. Su colección de mil millones de dólares se compone de obras de Picasso, Yves Klein, Henry Moore, Andy Warhol y Damien Hirst. En 2014 abrió un museo en París para exhibir toda la colección de su arte. Aquí tienen a las personas más ricas de Francia. Con quien le gustaría pasar el rato por un día, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Como siempre, gracias por ver nuestros videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!